Juntos triunfaremos, juntos llegaremos No hay distancia ni murallas que nos puedan separar Tomará mi mano, juntos venceremos Somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios Fuimos llamados para ser uno, unidos con un plan Here on the surface, I'm just another face Trying to make it, trying to find my place If you look deeper, here on the inside There's something bigger that meets the eye I'm living for something, and I'm here for nothing I'm here to make a change There is a reason, as long as I'm breathing I will live for another day to shine Standing in circles, standing up and falling down I'm finally learning, that's what life's about Still I'm not perfect, you know I'll never be My only purpose is giving God the best of me I'm living for something, and I'm here for nothing I'm here to make a change There is a reason, as long as I'm breathing I'm living for you, and you and your own I'm living for you, and you and your own Muy buenas noches amigos y bienvenidos a Una Mano Amiga. Donde juntos hacemos la diferencia. Esta noche se encuentra con nosotros la fundadora de Nathaniel's Hope, la esperanza de Nathaniel. La fundadora se llama Marie Cook y ella está aquí con nosotros en esta noche. Bienvenidos Marie, ¿cómo estás hoy? Estoy bien, ¿cómo estás Nancy? Estoy muy bien, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte en Una Mano Amiga. Translado en inglés es una mano ayudante. Donde juntos hacemos la diferencia. Y hoy me gustaría hablar de Nathaniel's Hope. ¿Cómo fue Nathaniel's Hope? Bueno, Nancy, sobre 14 años atrás, nuestra vida fue blessed con un pequeño niño. Donde fue born con muchas especiales. Cuando él era nacido, tenía mucha disabilidad. Él spent la primera tres meses de su vida en la hospital, fighting por su vida. Y realmente no sabía si iba a vivir o no. Y por cuatro y un año años, nos fought por su vida. Y tenía muchas de las terapias y muchas de las diferentes medicaciones y cirujías. Y, unexpectedly, a la age de cuatro y una a la, he had a change of address y went a heaven. Y, after he went a heaven, we realized that God brought us to this community that was a very special community. Y, to be honest, we didn't want to be a part of the community of special needs initially. But, once we were there, we realized that there were a lot of really special people. and God had purpose for these kids and our boy who never talked or walked or ate with his mouth, God had a purpose and a plan for his life That's so true, sometimes we can't understand why certain things happen in our life, right? But God does have a purpose and at the end there's things that are out of our control but we know who holds the world and who holds everything, right? And we believe it's important to share this testimony with you our friends, es importante que compartamos con ustedes este testimonio tan hermoso de Marie, porque es importante que la comunidad se envuelva y participe de actividades que ayuden a a esta comunidad de niños especiales o niños VIPs VIP children, right? Así es que le llamamos recientemente estuvimos en una actividad que se llama Make Them Smile pero antes de hablar sobre esta actividad quiero que Marie nos cuente cual es la misión de Nathaniel's Hope y voy a intentar traducir para ustedes en esta hora Marie, what is the mission of Nathaniel's Hope? And I'm going to try to translate in Spanish for those who don't understand okay our mission is to kind of encourage and cheer on families that have kids with all types of special needs you know whether it's a physical cognitive developmental a life-threatening illness but we're trying to kind of cheer on these families and then secondly we're trying to educate and equip the community to know how to reach out to make a difference in the lives La misión principal de Nathaniel's Hope es equipar y educar a la comunidad para que puedan alcanzar a estas familias que tienen niños especiales y ayudarlos a tener una mejor calidad de vida esto es bien importante mis amigos que nos escuchan en esta hora para que ustedes también sean parte de esta comunidad y puedan participar y colaborar no solamente con tiempo sino tal vez puede ayudar con donaciones What is the Make Them Smile event? Okay Make Them Smile is an event to celebrate kids with all kinds of special needs Our little boy Nathaniel went to heaven at the age four and a half but his birthday was June 6 and because we can't do a birthday party for him anymore we created this festival to celebrate kids with special needs so it's a big day where the Central Florida community comes out and says you know what we value you God has a purpose and a plan for your life and we're here to celebrate you know who God made you to be and in doing that we try and also connect two communities together that don't typically connect together people that have different special needs and those who don't and so we do a friendship stroll and while these two communities come together there's like just hundreds of things to do activities to share together lots of food to eat just ministry and encouragement that happens that morning and so that's what make them smiles all about and actually we were at that event estuvimos en ese event Cristo Net estuvo en ese event te hágalos sonreír fue una actividad maravillosa una actividad que nadie debe perderse en los años venideros porque ahí tuvimos la oportunidad y van a ver qué fue lo que sucedió ahí vamos a compartir con ustedes muchos momentos bonitos muchas entrevistas que se hicieron en ese lugar la comunidad se unió para compartir con niños de atención especial y uno de los eventos que más nos llamó la atención como comentó Marie es la caminata alrededor del lago Lequiola donde niños especiales se unieron they were buddies right they were buddies with people from the community con personas de la comunidad que no tienen ninguna dificultad y entonces ellos los acompañaron a caminar alrededor del parque estas personas no se conocían y lo que encuentro que es fascinante mis amigos es que hay que dar una mano hay que dar una mano amiga hay que compartir estas experiencias no solamente porque nos ayudan a nosotros a crecer como individuos sino también son ejemplo para nuestros hijos para la familia y para la comunidad esto también es una manera de enseñar a nuestros hijos la importancia de ser parte de una comunidad que tiene necesidades especiales y también apreciar lo que tienen y poder integrar into this type of community right yes it is and you know a lot of times you know we tend to think if somebody looks a little bit differently than us or has a disability we get a little bit scared we don't you know we get intimidated we don't know what to do and we're trying to show that these are people like anybody else God made us all in his image he didn't say I made you in my image you in my image oops I made a mistake he doesn't make us mistakes you know he creates us all in his image so it's a day to recognize that you know God's made us and he's got a purpose and we want to celebrate our uniqueness you know how he's created us así es y todos somos iguales ante el Señor y Dios nos ama a todos por igual y es por eso que hoy tenemos a en una mano amiga tenemos a Marie Cook la fundadora y organizadora de la actividad Make Them Smile Háganlos Sonreír Háganlos Sonreír fue una actividad que sucedió el sábado pasado ahí estuvimos compartiendo con Marie y con muchos de los colaboradores que asistieron a esa actividad well Marie I also before the program ends I want to talk about the Buddy Break because that is an incredible program that I know a lot of people not only in the community but nationwide or perhaps worldwide would benefit from this program and I would love for you to share a little bit about Buddy Break that's another part of Nathaniel's Hope organization okay Nancy Buddy Break is an outreach that we actually it's a tool that we provide the local church to know how to reach out to kids with special needs and their families a lot of times the local church wants to do something doesn't know what to do so unfortunately doesn't do anything so Buddy Break is a program where three hours on a Friday night or Saturday the church opens up their doors and we train everybody from you know top level executives to senior citizens to grandmas and grandpas teenagers to just be a buddy and to reach out and to love on kids with special needs and by doing that they come together we match them up one buddy to one special needs child and then for three hours they just have fun together they have all kinds of activities they may hear bible stories sing songs they may do crafts have all kinds of activities but by doing that we're taking the fear away from people that have don't have disabilities to begin to understand these are kids just like anybody else exactly and they want to play like any other child and you know they learn they learn how to focus and to just love on these kids and thereby we now have trained people to be buddies and to be volunteers on Sunday morning so we can invite these people back and experience the real hope that Christ brings into lives así es entonces no hay ninguna excusa por la cual si en su iglesia o en su comunidad existen familias con niños que sean niños especiales entonces lo que hace la organización de Buddy Break es que junta a personas une a personas que son que tienen alguna clase de impedimento físico o cognitive or physical right any type de disability exacto y entonces ellos pueden compartir aprenden sobre esta necesidad y comparten porque estos niños son les gusta reír les gusta jugar les gusta compartir como a cualquier otro entonces ellos lo que hacen es que entrenan a estas entidades y entrenan a personas para que ustedes puedan ser parte de esta organización I love that program I really pray that it can be implemented in different parts of the world is there a way they can contact the organization or is there anyone they need to talk to if people listening to us from other parts of the world or other parts of the nation are interested in starting this program at their church or in their community because it's not just the church program right right I mean it's open to the community we have all kinds of you know people that aren't church people that come to the program because it becomes an outreach where the church is opening up their arms and inviting people in to come in but it's open to anybody right right so what people would need to do is just go to our website which is nathanielshope.org and when you get to the website you can just click on buddy break and you can read all about it you can see pictures you can see video and we would like to help you as a church and a community start the program because we want to help equip you to reach out to this beautiful community of people and so that's what we would like to do that's great and you shared something with me just a little while ago you mentioned that this program was going to be given in Spanish too it is we are very excited we now have our first two Hispanic churches that have started our program and so we're working on translating our material into Spanish and to be able to you know just make it available in that way so we're hoping that we're going to have a lot of Hispanic churches join us and reach out to these really neat group of kids that are out there that's great si mis amigos ellos están traduciendo todo este material para poder ayudar a la comunidad hispana es en tu comunidad o en tu iglesia también marie compartió con nosotros que ellos están en necesidad de personas que hablen español y estén dispuestas o disponibles para traducir el material de esta organización en español y no solamente traducir la información si usted tiene experiencia en computadora i'm going to share with them that you want to have these trainings on the internet right yes yes and that if anyone is able to help with this that you are looking for volunteers right yes we are perfecto si se están buscando voluntarios para que también les ayuden a poder poner este entrenamiento a través del internet y no pues esperar tanto a que venga un representante y los eduque los entrene para poder establecer este movimiento dentro de su comunidad o su iglesia thank you so much for sharing with us today it's been a pleasure we're really excited of being a part of what took place on Saturday and we are looking forward to being there next year cheering you guys and sharing and helping in any way we can because that is what this program is about we're called buena mano amiga because we know that together we make a difference we do and every life does make a difference yes that's very important muy bien amigos muchas gracias por compartir esta noche con nosotros en una mano amiga los espero el próximo martes a las 7 de la noche por aquí cristonet tv tu red de fe recuerda que juntos hacemos la diferencia bendecidos sean todos que se dedica a ayudar a niños VIP niños especiales como ustedes colaboraron con esta actividad bueno de hecho nosotros colaboramos en venir a seguir acompañar me parece que es una actividad muy especial muy buena y muy importante para la comunidad ayuda mucho es importante de todo tenemos que recordar que tenemos que poner un poquito de nosotros ayudarnos a darnos la mano todos somos hermanos a la verdad todos venimos del mismo lugar y para eso estamos todos acá para ayudarnos el uno al otro nunca hay nadie más importante que otro o nadie diferente a nadie todos somos iguales a la verdad adentro todos somos iguales y todos sentimos lo mismo así es como decimos en el programa una mano amiga juntos hacemos la diferencia exactamente y aquí tenemos allá Tamara Tamara say hi Tamara say hi Tamara gracias muchísimas gracias aquí nos ponemos un placer gracias 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 ¿estäni es so loud that there are miracles in life I must achieve my first I know it starts inside of y y y y y y Oh I believe Let me hear you sing it I think about Spread my wings I believe I can soar See me running Here we are celebrating the life of special children of the organization Nathaniel's Hope with the family Fernandez Good afternoon, how are you today? Good afternoon, very good I'm very happy with the activity and enjoying it It's important that we are united because we do the difference, right? Yes, I think so an activity like this is very important to all children with autism with special needs they meet once a year We have come to almost all events and it's an opportunity to give them what they deserve that they feel good that they know that they are not separated or forgotten that they simply form a part of the community It's important to know that we can support different entities as well this organization of Nathaniel's Hope that thanks to them has been possible this event of Make Them Smile Thank you very much for sharing with us God bless you Thank you Thank you And the end you will just Bye 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 Give me the hand Come on ¡Woo! ¡Free show! Y seguimos compartiendo con las familias, aquí en Cristolet.com.br tenemos a María González y a su hermoso niño Israel. ¿Cómo estás? Israel es uno de los niños VIP del programa Nathaniel's Hope, un programa dedicado a ayudar a niños especiales, a niños VIP. Vamos a estar conversando ahora con Andrea. Andrea, ¿cuál ha sido tu parte predileta de esta actividad en el día de hoy? Mi parte preferida era conocer a Israel y a su bonita familia. Es una actividad bien linda que Dios ha puesto los corazones de la que ha organizado para darnos a nosotros, ver cómo es la familia de los niños. Y una bendición para nosotros y también nos hace pensar que somos bien bendecidos como lo que queremos y son una luz del mundo. Nos vemos en el día de hoy. Yo he visto conocer a Israel. ¡Sí! ¡Qué bonito! Y ahora vamos a compartir con María, la mamá de Israel. María, cuéntanos un poco de cómo has pasado el día de hoy, cómo has disfrutado de esta actividad y lo importante que es para la comunidad participar en este tipo de eventos. Nosotros en la Panamiga sabemos que juntos es que se hace la diferencia. Juntos triunfaremos, juntos llegaremos. No hay distancia ni murallas que nos puedan separar. Toma mi mano, juntos venceremos. Somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios. Fuimos llamados. Unidos que nos placer. 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 Toma mi mano, juntos venceremos. Somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios. Si nos unimos, seremos más fuertes, nada nos detendrá Aún siendo muchos, somos un cuerpo con un propósito Juntos triunfaremos Aquí estamos aún celebrando la vida de niños VIPs, de niños especiales en Make Them Smile, aquí en Lake Yola Este evento se celebra todos los años, hace ocho años, ya tengo entendido, ocho, nueve años Que se celebra esta actividad y estoy compartiendo con Mildred y su familia Saluden a una mano amiga en Cristonet TV Mildred, quiero que compartas conmigo cuál fue tu participación en esta actividad en el día de hoy Sí, en el día de hoy pues hemos estado aquí compartiendo con diversas familias que tienen niños con necesidades especiales Y nosotros como familia cristiana queremos envolvernos en todo lo que es niños que tienen alguna condición Para ayudarlos espiritualmente y personalmente a ellos y a su familia Es bien importante que los padres, los amigos estén envueltos en todas estas cosas Porque así pues son de gran ayuda y positivamente pueden darle otras experiencias a estos niños Que nacieron con unas necesidades especiales pero realmente son bien especiales Así es, son niños VIPs Y hay que recordar verdad que como siempre decimos en una mano amiga Juntos hacemos la diferencia ¡Gracias! 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 炭 This is what I want you to tell us. Come over here. We are here with Evan. This is Evan and this is Angela. Angela Pryor? Correct. And we are sharing with them here at Lake Eola at Nathaniel's Hope's Make Them Smile event. Now we would like to ask you, Angela, how was your experience today? It's been wonderful. We've had a great time seeing everybody. Ms. Orlando was Evan's buddy around Lake Eola and we just completed the whole walk. It's been terrific and we've had a wonderful time. We thank everybody for all that you've done for Special Needs Children today. Ella está muy agradecida de todo lo que han colaborado con esta actividad. Ellos terminaron la caminata alrededor del Parque Lake Eola en el día de hoy. La compañera, el buddy de Evan fue Ms. Orlando, así que él está bien contento porque pudo terminar su caminata y a la vez compartir con Ms. Orlando una celebridad de nuestra ciudad. Para ustedes, mis amigos, Nancy Quinn, en una mano amiga. Juntos triunfaremos, juntos llegaremos, no hay distancia ni murallas que nos puedan separar. Toma mi mano, juntos venceremos, somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios. Fuimos llamados para ser uno, unidos en un clamor. Juntos triunfaremos, juntos llegaremos, no hay distancia ni murallas que nos puedan separar. Toma mi mano, juntos venceremos, somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios. Fuimos llamados para ser uno, unidos en un clamor. Juntos triunfaremos, juntos llegaremos, juntos llegaremos. Juntos triunfaremos, juntos triunfaremos, no hay distancia ni murallas que nos puedan separar. Toma mi mano, juntos venceremos, somos un cuerpo, una nación, somos el pueblo de Dios.